en dos años. Podría repetirse ese proceso y las dos pistas son perfectamente viables para dos años. Tendríamos un periodo que calculamos en 30 meses, o sea, dos años y fracción. Corregimos entonces el costo y de ahí se arroja la cantidad que propusimos. Con un costo de incremento del 12.65 se arrojan los 63 mil millones que fueron que propusimos. En este análisis todavía no se han considerado economías por mejor sostén del suelo. ¿Qué es mejor? Estamos en la zona lacustre. Estamos en una zona en la que en el centro y en la parte exterior hacia Texcoco se tienen capas hasta de 70 metros de arcillas de aluvión. En la parte del ya superior, en la parte donde se encuentra el aeropuerto de la base militar, ahí abajo de la capa, que es muchísimo menor, es material pétreo, material basáltico. Ese material ya está probado con la capa, con la pista que está ahí establecida. Tiene más de 70 años de construida y han aterrizado todo tipo de avioles en esa casa, los más grandes de los que han llegado a México. Si tomamos además que el aligeramiento de las estructuras, vamos a construir de una manera un poco más decorosa, es decir, más módica, a lo mejor tomando en consideración algo de economías, pero de ninguna manera escatimando. Y si vemos que es más simple el modelo arquitectónico, claramente pudiera resultar un presupuesto menor que este. La diferencia fundamental es la protección del lago de Texcoco. El lago de Texcoco es una zona de embalse natural, era un lago, y es una zona en la que fluyen hidráulicamente por gravedad todos los afluentes que tiene la cuenca del Valle de México. Proteger esa inundación, proteger todo ese desvío, sin perder la capacidad de inundación, porque la capacidad de inundarse el agua es el amortiguador de las inundaciones del Distrito Federal. Entonces hay que construir dos obras, una que protege el aeropuerto y otra que siga recibiendo los excedentes hidráulicos. Esa obra de excedentes hidráulicos cuesta alrededor de 16 mil millones de pesos, circunstancia que no se ve reflejada en el presupuesto de Santa Lucía. Punto adicional, son los edificios de apoyo. Evidentemente, si se destruyen todos los edificios, hay que reconstruirlos. En la alternativa presentada, solamente se están construyendo lo que señalamos, la aduana y la terminal 2, está considerada ya en el presupuesto anterior, solamente está construyendo la aduana y la movilización de las estructuras que tiene la terminal militar. Otro punto de análisis muy importante, es por supuesto lo que señalaba, el edificio terminal. Aquí estamos construyendo el edificio similar al terminal 2 y un punto más es las pistas. Vamos a construir dos pistas en vez de tres, en un terreno más sencillo, en un terreno más accesible, donde el costo de construcción es menor y la velocidad de construcción, que es financiamiento, también es mayor la velocidad y menor el financiamiento. Con toda esa estructura de costos, no dudo yo que haya algunos ajustes, yo siento que a la baja, pero aunque hubiera algunos ajustes a la alza, es tan manifiesta la diferencia, que sería muy poco probable que esto cambiara de sentido. El calendario de construcción son 30 meses. Claramente lo que se lleva los meses más complicados son las plataformas, el edificio y las pistas. Todo lo demás es perfectamente factible, sobra tiempo, hay tiempos de holgura que nos permiten construir, pero ya está probado. Él, las pistas y los rodajes y el edificio pueden construirse en dos años. En 30 meses se proyecta contar entonces con 5 pistas, reitero, tendríamos 5 pistas, 80% del proyecto total alterno. Y el tiempo programado para la primera etapa del nuevo aeropuerto es 6 años. Parece entonces que hay una ventaja también de puesta en operación que quedaría dentro de inclusive del mismo esquema administrativo con el que nos estamos desenvolviendo. Que no es común, cuando menos para todos, Santa Lucía. Santa Lucía tiene 3 mil hectáreas. 3 mil hectáreas, en términos coloquiales, son 6 mil campos de fútbol. Es una cantidad enorme de terreno que permite programar condiciones muy importantes. Este es el perímetro. Evidentemente, ahí está el aeropuerto, está la pista y algunas instalaciones que tiene Santa Lucía. El proyecto, perdón, la pista que tiene actualmente tiene 3.5 kilómetros en la que puede aterrizar cualquier avión. Ya lo ha hecho. Dividirían, se dividiría el predio en dos partes en el que quedaría uno para el área militar sin mover todos los aeropuertos y mover ninguna de sus estructuras fundamentales. Lo que habría que, se consolidaría el otro como la terminal internacional. Lo que sí habría que tomar en cuenta es que esas instalaciones comerciales que tienen y algunas cosas de acceso, tendrían que ser rehabilitadas o reconstruidas en la zona de la zona militar. Lo cual les daría su ambiente exclusivo y reservado que ellos tienen sin perder su autonomía. En el caso del terreno que queda para la construcción de la terminal internacional, el rango de distancia máxima que hay es de 5.5 kilómetros. Las pistas más grandes del mundo miden poco menos de 5. Es decir, hay espacio suficiente para construir las dos pistas que necesitamos, con la distancia suficiente para que éstas sí funcionen simultáneamente y nos dieran el mismo servicio que nos daría el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México. La terminal similar a la terminal 2 quedaría en una posición central y tendríamos de todos modos 3.5 kilómetros de largo que equiparan el espacio que ahí se tiene para construir ampliaciones en lo futuro o la sexta pista que ya nos pondría en condiciones de igualdad con el nuevo proyecto de la Ciudad de México. La aduana quedaría ubicada junto a las vialidades más importantes y este es el proyecto en general ya planificado. El acceso para proyectos ulteriores está protegido, este acceso se planea subterráneo para que puedan transitar a carga y descarga los aviones y hay espacio más que suficiente, es mucho más espacio el que queda que el que tiene actualmente el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, la viabilidad es importante. En el aeropuerto internacional actual tenemos 750 hectáreas. Esas 750 hectáreas, como decía hace rato, decía hace un momento, son menor superficie que la que quedarían en la base militar. Y ahí que están las dos pistas que están dando el servicio actualmente. Estas no se oponen al funcionamiento porque son casi paralelas a la pista de Santa Lucía. Es decir, no van a encontrarse en vuelo nunca a la distancia de desarrollo y no corren riesgo. Actualmente la pista del aeropuerto, la más grande, mide 4 kilómetros. El espacio que dijimos que teníamos abierto en la otra, 5 kilómetros y medio. Entonces, eso tiene capacidad más que suficiente para este desarrollo. El crecimiento del aeropuerto de la Ciudad de México también tiene espacio. En la punta oriente tiene todo un área que es zona federal de reserva. En esa zona federal, inclusive, ya hubo proyectado construir dos pistas más. Eso permitiría que en un momento dado tuviéramos 7 pistas con el mismo espacio que estamos generando. Un renglón que también analizamos porque ese es de beneficio para toda la sociedad es la vialidad. Actualmente, por la ubicación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, recibe afluentes de 5 o 6 partes de la ciudad. El afluente más importante circula alrededor del circuito interior y en la otra parte, la parte poniente, alrededor del viaducto. En la parte poniente es donde hay, perdón, todos los demás son afluentes del propio viaducto. Todos los demás concurren al viaducto y lo saturan. Experiencia que creo que todos conocemos. En el poniente está la estadística que marca que hay mayor cantidad de gente que toma vuelos de carácter nacional e internacional. Entonces, la línea de afluencia hacia el aeropuerto que más sufre, evidentemente, es el viaducto. Al desarrollar el proyecto del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, lo que vamos a crear es un embudo que va todavía a meter a esos 50 millones de personas por esa red. Se puede aliviar, pero hay que crear toda una red circular de vialidad y sus afluentes para que puedan desahogar sin circular por aquí o construir segundos pisos o construir gran cantidad de vialidades alternas para desahogar esa afluencia. La carga seguirá repartiéndose alrededor de la ciudad. Los camiones de carga que vienen a registrar su carga en la aduana seguirán llegando por las carreteras al centro de la ciudad, saturando todo lo que es el circuito exterior mexiquense, saturando el arco norte y todo el circuito periférico del Distrito Federal. Si tomamos en cuenta esa es la posición del aeropuerto Santa Lucía, si tomamos en cuenta su posición y consideramos que hacia allá se trasladaría la mayor parte de la gente del poniente que es la que viaja más al extranjero, la parte comercial y la parte de carga, estaríamos abriendo una línea diferente de afluencia, de movilidad. Esa línea desahogaría este núcleo que hemos tenido saturado y permitiría crear otra línea por este lado. Toda esta parte está construida de vialidad, este es el segundo piso hasta aquí y de aquí para acá son líneas que ya existen. Este es el faltante de vialidad que tendríamos, son cinco kilómetros en el que ya no hay que comprar ni siquiera derecho de vía porque existe un derecho de vía en esa zona a favor de la Federación. Entonces el faltante de construcción son estos cinco kilómetros que contrastan con toda la periferia que habría que construir. Si seguimos construyendo y esta es la carretera Pachuca, entonces tendríamos toda la salida del lado poniente hacia el norte de la ciudad para la sección de Pachuca, Pirámides, Tulancingo, Veracruz, sin tocar y sin saturar ya insurgentes para la gente que hace. Otro impacto mayor es que toda la carga internacional y nacional que llegara aquí, la nacional me refiero a la que es internacional pero ya viene por tierra a registrarse en la aduana, ya no ingresaría a la Ciudad de México. Puede transitar por los libramientos que tenemos que es el circuito mexiquense, el arco norte y todos los demás sin sobrecargar las carreteras y los caminos internos. Encontraría además la salida toda la zona norte y toda la zona poniente y podríamos pensar en una reducción del tráfico en la parte central. Los afluentes de salida de todos los demás hacia esa parte del aeropuerto serían ajenas al viaducto. Este es el trazo general que comunicaría por tierra los dos aeropuertos, esta es la salida programada por el tramo de cinco kilómetros por construir y esta es la posición junto con la carretera, esta es la carretera que va a Pachuca y esta es la carretera antigua que está prácticamente colindante. Con estas imágenes nuestra inquietud era transmitir de impacto, es decir, algo coloquial, algo que está al alcance de todos sin tecnicismos el beneficio que consideramos que tiene el aeropuerto. En cuanto a las consideraciones financieras son evidentes, la primera gran consideración financiera es que la mejor alternativa es aprovechar la infraestructura que tenemos porque si realmente la infraestructura que tenemos está funcional habremos de destruirla. Les pongo el ejemplo de la Terminal 2, la Terminal 2 se terminó de construir en 2008, la vida programada son 40 años, lleva 7, el resto habría que destruirlo y perderlos. El aeropuerto en la Terminal 1 fue remodelado completamente en todos sus accesos andenes, se le hizo nuevas condiciones de locales y el segundo piso, accesos y puentes quedaría también obsoleto. Estamos preparándonos para recibir nuevas estructuras y nuevos servicios como el andén presidencial para el nuevo avión, como otras ampliaciones y la remodelación de una pista. Todo eso quedaría en desuso, amén de lo que quedaría en desuso que está en operación perfectamente bien en la Terminal de la Base Militar. La segunda consideración financiera es claramente no se requiere compra de tierras en esta alternativa, no se requiere compra de tierras para ningún objeto, ya todo está instalado, las tierras ya son federales en ambos casos. Además, no se requieren obras de protección de gran dimensión, es indiscutible que habrá algunas alcantarillas que agrandar en el caso de Santa Lucía, que ahora recibirá una afluente mayor de gente, puentes o alguna cosa, pero no estamos hablando de toda esa estructura de amortiguamiento de inundaciones que requiere el vaso de Texcoco. El monto de inversión solo considera entonces renovación de las instalaciones del aeropuerto nuevo y la construcción de la parte del aeropuerto de Santa Lucía. No se requieren nuevas vialidades, sí se requieren ampliarlas, pusimos por eso una parte del presupuesto para ampliar algunas, sobre todo hay que crear algunas que tengan comunicación directa como lo decía el programa. Hay que tomar en consideración financiera que cuando se dice 169 mil millones de pesos no estamos tomando en cuenta la pérdida del activo todavía vigente en uso con vida útil que representa demoler las dos terminales aéreas. Ese es un